La que yo conocía, mi amor se me aparece El sabor de tus besos, no me sabe nada El amor que tenías, se desaparece Con la cisterna que mete, si no eres emocionada Pero aquí no te dice que ella también dice que no es lo que tienes Eso no lo resuelve, solamente dice lo que le conviene Se deja de sentir, a lo seguro le quiere el engaño Yo soy lo que vive, solo lo quiero del engaño Todas las piedras se tiran, nos va con hechos de vidrio A veces me duerme solito, que viene su propio alirio La misma que la banda pidió que estuviéramos juntos En la misma que ahora quiere venderse nuestros asuntos No puedes pensar, que siempre son esas que hablar tu niña Que de mí no tengas miedo al que dirá No, no pides todo lo que gusta nada por la bola No pides, ven a favor, ven a favor Tu crees que esa baila es realidad, que es una razón Si voy a estar muy claro Vente y con todo de ti Pero baby no le habrá caso Para todas las personas No pides, ven a favor, ven a favor, ven a favor Seguimos a pensar que no, no pides, que no, no pides El engaño que no, no pides La sombra que nunca está encendida Y así, etcharme la culpa Se que tiende a ser impulsivo en toda la pánica Pero si la sentí será perfecta Pa' que entregue mis disculpos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!